Ya le acaban de cerrar la puerta, quedaron algunas personas afuera sin votar. Hora 18, 30 segundos, no entraron personas. Sí lo están haciendo algunas personas que tienen un certificado de fiscal general, porque comienza lo que es el conteo de los votos. Aquí estamos con, ahora sí, en vivo y en directo con el delegado judicial de la escuela, que es el rector aquí. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta jornada que ha sido intensa, no? Sí, efectivamente. Las primeras horas, hasta las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, prácticamente concurrió la mayoría del padrón, o sea, un 50%, para las 2 de la tarde teníamos un 50% y después hubo un impas, empezaron a venir muy poca gente y en el transcurso de las 4 hasta las 6 de la tarde empezaron a venir de la cuenta gotas. Y ahora ya son las 18 y se cierra en punto. Soy testigo hasta 5 minutos antes de que cerraras la puerta, ayudando a gente a buscarse en el padrón porque no sabía dónde votaba. Sí. Es importante porque la mayoría de los que han venido no se encontraban en el padrón y para colmo la página está caída desde el día de ayer y se ha llamado a la junta electoral, pero no hemos podido comunicarnos porque daba ocupado o no se atendía el teléfono. Pero como yo conozco varios directivos de otras instituciones, hemos tratado de ayudarlo en ese sentido. ¿Se iban corriendo algunos para otras escuelas para poder sufragar? Sí, porque hay gente, lamentablemente por una cuestión o por otra, deben haber esperado a último minuto o han dado vueltas por otras escuelas. Soy testigo, hay una señora que recorrió 3 o 4 escuelas para poder votar y ha habido cambios en el padrón porque se han incorporado algunos, entonces esa reestructuración hizo que gente que se confiara en algunas escuelas hoy por hoy votaban en otras, lamentablemente. Y bueno, tratamos de ayudar todo lo que pudimos que para eso estábamos. Muchas gracias. Solamente hacemos la última imagen juntando las mesas y ya nos retiramos del establecimiento educativo del colegio número 1. Hubo aplausos hace aproximadamente un minuto aquí porque ya se cerraron. Si me acompaña Facundo, vamos a ver qué es lo que está pasando, si ya ingresaron las urnas a lo que es el cuarto oscuro, porque comienza lo que es el conteo. Hay gente votando todavía, que es una de las cosas que está sucediendo. Quienes entraron unos minutitos antes, 5 minutos, 4 minutos antes, estaba entrando gente para poder votar aquí en lo que es el colegio nacional que se estaba buscando. Aquí podemos decir, última votante ya, de lo que es esta mesa, la mesa 112. ¿Ya está emitido el voto o falta el cuarto oscuro? Falta, falta. Llegaste ahí, puntual. En el último minuto. ¿Siempre, siempre? No, siempre vengo tempranito. Hoy se me complicó. Y ahora pasó así. Bueno, aquí estamos ya viendo, visualizando lo que sucede en las mesas. En algunas ya no hay votantes. En otras mesas quedan uno o dos votantes y ya el cierre se ingresa al cuarto oscuro y será allí el momento en donde se van a conocer los votos de cada una de las fórmulas de los precandidatos. Vamos a tomar contacto con ustedes allí en piso. En un ratito estaremos con más información. Muchísimas gracias, Carolina. Y esa imagen que se ve a la izquierda es otra de las escuelas de la ciudad de Paraná. Hicimos el recorrido por la escuela Subiahu. Recién dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo en el cierre de los comicios junto a Carolina Dumé desde el Colegio Nacional. Y ahora retomamos el contacto con Damián Malatesta. Él se encuentra en el establecimiento educativo Belgrano. Adelante, Damián. Sí, en la escuela Belgrano estamos ya en los últimos pasos. Hasta recién el último votante de esta mesa, la número 0038, emitió su voto. Ya se hizo el aplauso, se tocó el timbre también como motivo de marcar el cierre de los comicios después de las 18. Y ahora todas las autoridades, más los fiscales, están haciendo en primer lugar el recuento de todos los votantes en esta mesa. Una tarea que debemos no interrumpir, digamos, porque se está siguiendo el número de cada uno de ellos. Una vez concluida esta etapa es que se va a pasar justamente a llevar las mesas hacia uno de los cuartos. Vamos a intentar mostrar un poco las imágenes de cómo se va llevando adelante esa tarea precisamente en otra de las mesas que sí ya se levantó. Ingresan hasta acá las autoridades de esta mesa, particularmente la número 37, sumado a cada uno de los fiscales. Corroboran, bueno, que se haya llevado todo con normalidad. Ahora están levantando todas las boletas que han quedado restantes. Y posteriormente lo que se va a pasar a hacer justamente es llevar adelante el recuento de los votos como lo conocemos. Ya aquí la actividad concluida, por eso ustedes están observando cómo se levantan las boletas que han quedado distribuidas en este cuarto en particular. No ha sido lo mismo otras mesas que eran un poco más atrasadas, pero bueno, ya todos han efectuado el voto. Ahí aparece el bolsín y la autoridad de mesa está explicando justamente cómo se va a llevar adelante el procedimiento posterior, el paso a paso de la tarea que tienen las autoridades y los fiscales por delante en lo que ya se inicia, el momento más trascendente respecto de lo que ha generado expectativa desde que hemos arrancado con esta transmisión, el ir conociendo los primeros resultados, voto a voto, mesa a mesa. Esta en particular, una de las que estuvieron distribuidas durante todo el día en la Escuela Manuel Belgrano y que ahora, como decíamos, encuentra esta tarea tan importante. Yo si no les molesta, vamos a intentar ir a hablar con ellos. Disculpen que molestemos, ya sabemos que estamos en vivo, queríamos simplemente saber, bueno, ¿cómo se organiza todo ahora en este momento? Bueno, ahora abrimos esta hermosa urna que tenemos acá, sacamos todos los sobres y vamos contando la cantidad de votos que hay. Muy bien. Y después se prosigue. Y después se prosigue. ¿Estás a cargo de organizar que nadie se pelee? Sí, es lo posible. Muy bien. Bueno, y un representante de cada una de las listas presentes, digamos, para velar que todo se dé con normalidad. Muchísimas gracias, nos dejamos seguir adelante con esta tarea. Nos metimos también a chusmear dentro de una de las aulas, donde se lleva adelante ahora el recuento, ya finalizada esta elección. Como sea, ya adelante le agradecemos muchísimo porque es una tarea en suma responsabilidad. Cada uno debe defender de los fiscales el voto que ha venido justamente a representar con sus listas. Y por supuesto las autoridades de mesa distribuyendo todas las tareas y explicando el paso a paso para que todo se pueda dar con normalidad. Gracias, Damián.